No creo que tiene que ver con el franquismo. El franquismo lo alteró todo, lo alteró todo. El franquismo era una ideología extraña, en el sentido de que es de derecha y no tiene la propiedad, pero después tiene un toque fascista y el toque fascista es un toque jacobino también, es un toque de unidad, entonces es una derecha, una cosa extraña, que después se hereda, porque más o menos los sucesores, incluso lo que sea lo mismo, los sucesores de los fuerzas franquistas son la derecha hispana y los sucesores del oposición al franquismo es lo que se le llama hoy en España. Pero claro, se abandonan los principios tradicionales de lo que es la derecha, y uno de ellos es el jacobinismo, y el jacobinismo siempre fue con todos los partidos tradicionales, lucharon contra eso, y defendían por los derechos de los reinos, los derechos de los fueros. Recuerda una cosa, y nunca me cae sobre decirlo, Robert decía que el fuero es la principal aportación de la teoría política hispana de todos los tiempos. Donde hay fueros no entra el Estado. Digo, ahora se ve a muchos partidos supuestamente que quieren atacar los foros, que quieren atacar las fuerzas, y cuando son fruto de esta primera tradición hispana, y se incorporaron con la constitución española por fruto de la tradición española. O quien defendía a los fueros, quien peleó por ellos. ¿Fue la izquierda acaso? Bueno, otros elementos. La propia misión, por ejemplo, la adopción por parte de las derechas del discurso económico y social de la izquierda, sin dar batalla. En el ámbito económico antes Carlos no hablaba una cosa, no es que de la pobreza, no. El discurso de la derecha tiene que decir, no, nosotros no queremos más política social, queremos que haya menos pobres. Ojalá el gasto social fuera cero. Porque decir que nadie lo necesita. Ese sería el discurso de la derecha. Mientras no lo haya, pues a ver, le echaremos una mano, una cosa así. Pero nuestro objetivo debería ser que hubiera cero gasto social. Porque hay cero pobres. Ese sería el objetivo de cualquier gobernador. Y mientras tanto, pues ya echaremos una mano, ya veremos. Ese sería un discurso de un político pragmático. Pero no, más gasto social. Y hay los presupuestos que los partidos de derecha presumiendo que gastamos 50 piñeros más gastos ya grandes como locos. No, 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 no. Que pasen más pobres en España, que falta más gasto, no sé, no me lo explico. La lógica tiene que ser al revés, que todos los españoles fueran ricos y que nadie necesitara, nadie necesitara de ayuda. Eso sería lo ideal o el objetivo. Pero no presumir al contrario. Presumir de que gastamos más que nunca. Digo presumir, ¿no? Que por desgracia, este año más pobres hay que dar más. Pues también podría decirlo así, ¿no? No, todos orgullosos, aún en tiempos de bonanza. ¿No? Entonces, claro, es asumir por completo el discurso social de la y eso tiene cultura de la izquierda. Que el Estado no es solo bueno, sino que es bueno quien simplemente, que el Estado sea más social y que gaste y que interviene ya en un montón de cosas. Pues no digamos del discurso, del discurso ya económico, ya no hablamos ya ni ni minarquistas. Ya me gustaría a mí que fueran minarquistas. Ya firmaba yo por el minarquismo mañana. No. Ahora mismo firmaba que es minarquista. Lo que pasa es que no asumen el discurso total del intervencionismo, de la sumida de impuestos, de la regulación, de lo que le gusta. Vamos con las limas de masimas, el de limas. Tartá, business angels. ¿Cómo? Spillovers. No, todo ese discurso de que es el Estado que tiene que comentar. Las ciencias, la cultura tiene que ser una función del Estado. O sea, no dice, vamos a ver cómo podemos hacer esto. Ni siquiera cambian el discurso. Vamos a ver, como antes decía, a ver cómo podemos hacer para que la prestación social de los pobres o de los necesitados, pues lo haga, por ejemplo, la sociedad civil. O a ver cómo podemos hacer para que lo hagan las iglesias, las masonerías o cualquier grupo organizado que se encargue de la sociedad civil de esto. ¿Cómo podemos hacer para fomentar la sociedad civil? No. Todo lo tiene que hacer el Estado. Tiene que presumir así. Están presos de una especie de discurso, de discurso social de Moquillón, que me explico ya para acabar. No es. A ver, yo, el fui alcalde de San Marte, porque tiene que yo me aspeta. Yo entiendo que el político pragmático no puede entrar con discursos, ni van a ganar la sección. Se lo entiendo yo. Hasta ahí llego, ¿no? Y entiendo que hay que hacer un discurso, pues, más mentible. Pero lo que no entiendo es porque no dan ningún tipo de guerra cultural, no dan ningún tipo de combate por las ideas, ¿no? Combate y simplemente decir, mira, pues esto lo queremos hacer de otra forma porque tenemos que seguir plegados al discurso social demócrata y que no den guerra en ninguna parte, sino que van asumiendo lo que hacen las izquierdas de forma más lenta. Digamos que ellos son gestones como más moderados de lo que hace la izquierda. Pero lo hacemos, gestionamos la izquierda con más sensatez, ¿no? Lo hacemos sostenido en política, ¿no? ¿Qué? En vez de decir, no, vamos a ver ahí esto, a ver cómo podemos hacer para que esto no sea así, ¿no? A ver, estamos, ya sabemos que hay que garantizar estas pensiones, a ver cómo podemos hacer en el futuro, o a ver cómo la gente empieza a ver sus cosas, cómo podemos ahorrar de aquí a allá, plantearlo, discutirlo, ¿no? Yo creo que la derecha política prácticamente no planta, no planta cara en estos ámbitos, planta con la derecha económica y por cualquier, Vox un poco. Vox en algunos aspectos, sí, en algunos aspectos, planta algo de cara, planta algo de cara cultural, con otras cosas, es lo más jacobino que hay. Claro, porque es una contradicción, en mi modesta opinión, porque es un partido que supuestamente asume el planteamiento izquierrista del Estado más radical, izquierdista muy triste. Indica a ciudadanos pura francesa, pero son defensores con media francesa totalmente. Totalmente. La idea española es francesa de todo, en mi modesta opinión, lo poco que yo sé, ¿no? Claro. Entonces digo, que no hay un cierto debate, hay un debate a lo mejor en la historia, en la historia sí que por lo menos aún... No, en los libros de historia aún se ven ciertos, que hay ciertas cosas. En otros ámbitos hay muy poco, ¿vale? A lo mejor en el ámbito de la economía también. En el ámbito de la política social desde luego no. Yo no lo veo por lo menos. Y lo digo así, yo no entiendo por qué. A ver, en el ámbito de las finanzas así, pues, es relativamente fácil ser austriaco. Gana dinero y ahí se entiende que el mundo de las finanzas es liberales. Ahora, el mundo de la política social es terrible. O sea, el debate de lo que es el Estado social, la política de bienestar es terrible. Primero, normalmente no ganas nada, no ganas palos. ¿Qué? No solo llevas palos. Porque después tampoco es que te vaya especialmente bien en otras cosas. Simplemente es que se la llega a que tiene. No sacas ningún tipo de beneficio. O sea, ni moral, ni porque te hacen quedar como que estás en contra de los pobres, te hacen quedar como que estás en contra de ellos, cuando a lo mejor lo que quieran. A ver, yo una cosa siempre la digo. Yo estoy en las cosas por ayudar a los pobres, por ejemplo, a los ricos. Siempre lo tengo muy claro. Porque yo entiendo honradamente, que este es el mejor sistema para eliminar la pobreza. Y lo único que lo consigo es ser. Y el que consigue la violencia de bien más digna y viene mejor. Por eso, yo defiendo este sistema por defender a los ricos que se saben defenderse solos. Si yo hago estas cosas, sí es por defender honradamente. Porque claro, este debate no lo veo yo en políticas sociales. Pero entonces se asume una serie de políticas que yo entiendo que han fracasado o que van a fracasar a la medida de plaza. O sea, yo sigo ya y todos los días, desde que soy pequeño, desde que hay no sé qué cuantos, de exclusión, de la pobreza. O sea, no sé cuántos miles de niños o millones de niños sin un lugar de la exclusión. ¿Para qué gastabas todo este dinero? Según tus propios discursos. Estabas haciendo una cosa que está llevando a que todo el mundo siga tan pobre como siempre. Habrá que cambiar el sistema. Habrá que empezar a ver cómo podemos hacer otra forma. Pero eso ni siquiera se debate. Igual que la economía no se puede debatir algo, en esto no se debate nada. Esto son las contradicciones que hay, ¿no? Tienen medios, tienen gente calificada. ¿Por qué asumen artríticamente el debate? Siempre en todos los debates vamos a la contra. Saquen ellos el tema y nosotros vamos a la contra. Entonces sí, pero un poco más lento. ¿Puestarán con la renta baja? Si no la sacan. Sí, pero a mí no es más pequeña. No. Claro que me dicen. No. No. No nos gusta eso. No queremos esa cosa, queremos cambiar el sistema. Queremos, repito, mi objetivo es que haya pobres, no gastar más. No haya ninguno. Yo moriría aquí y no quedan ningun solo pobres aquí. Eso es lo que me gustaría a mí.